hola guapas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal el día de hoy les traigo reseña de un nuevo perfume que está alborotando todo tiktok e instagram bueno este perfume es de la casa parís corner que es una casa de los emiratos árabes se llama tasking caramel cascade que significa cascada de caramelo y pues aquí tenemos a esta belleza les muestro la cajita así es como luce es como un color caramelo no como marmolado ese dorado tan bellísimo como una escarchita aquí y esta es la casa que lo crea parís corner ahí está espectacular el sello de autenticidad que es el que siempre les hablo y pues nada vamos a desenvolver este perfumito de aquí vamos a pasar a abrirlo vamos a ver perfecto vamos a abrirlo charan charan la tapita se ve divina a ver a ver uy qué belleza voy a dejar la cajita por un lado lo voy a dejar por acá allí y miren esta preciosura por favor de botella la botella es una cosa divina es como chiquita gordita cuadradita muy pero muy linda con ese toque elegante de ese dorado que le agrega al color de este de esta botella en color caramelo está espectacular el diseño ahí dice tasquín casca y caramel parís corner en la marca de abajo así es como luce bueno esta es una presentación de 100 mililitros o de 3.4 onzas es una línea oriental para mujer y les voy a leer las notas del perfumito dice en las notas de salida vamos a encontrar el caramelo con leche vamos a encontrar en las notas de corazón el tonka bean y la miel en las notas bases vamos a encontrar la vainilla el almizcle blanco y el amber dice voy a leer lo que dice aquí en la página árabe que he encontrado de tasquín caramel cascade que está súper mega bonita dice hola hermosa te invitamos a este carnaval de caramelo es una fragancia hecha a través de tasquín caramel cascade ese caramelo y ese tonka bean y esa vainilla va a ser como capitas en la fragancia primero le vas a sentir la vainilla luego el tonka bean y luego vas a sentir lo que viene siendo el caramelo dice es un perfume dulce seductivo lujoso hermoso cremoso a través de esa nota de leche que contiene que lo lleva a una satisfacción a una sofisticación y sofisticación ustedes me entienden verdad sofisticación de una fragancia de caramelo completamente un perfume oriental para todas las chicas que deseen probar por primera vez perfumes orientales bueno pues vamos a atomizar lo voy a poner en la piel y en mi ropa bastante bastante lo voy a pasar a atomizar ok miren yo hice la prueba el día de ayer porque me gusta traerles una reseña completa hablar cómo se desarrolla cómo sale el perfume con un día de anticipación si es que se puede entonces el día de ayer me sale igualito que hoy yo no estuve equivocada cuando recién sale se le nota esa notita de caramelo pero se queda un un olor como a químico ok que no es agradable conforme fueron pasando las horas ese químico se fue pero más o menos duró como unas tres horas el químico se fue y qué es lo que quedó quedó una vainilla un caramelito con leche con almizcle y una nota suavecito de amber que lo hace a este perfume un perfume cálido siento que este es un perfume que lo yo al menos en mi piel lo llego a disfrutar después de las tres horas después de las tres horas es un perfume delicioso o sea al principio es un perfume como yo hice una reseña para mi otro canal a mí no me gustó y dije que estaba horrible que no me gustaba que no sé qué que no sé cuánto pero después de las tres horas el perfume cambió completamente y aparecieron todas esas notas como les digo de caramelo de dulcecito de ese almizcle que combina perfectamente con el caramelo con la leche con la miel es un perfume como les digo es un perfume cálido oriental muy pero muy rico pero disfrutable después que pasaron tres horas en mí ok ahorita esto me huele así como a químico pero como les dije es una etapa del perfume que tiene que pasar tiene que pasar las tres horas para yo poder sentir y disfrutar este perfume es por eso que me gusta hacer este tipo de reseña de perfumes con un día de anticipación o probarlo ese mismo día todo el día porque porque al principio cuando uno prueba como primera impresión te llevas justamente la primera impresión de lo que está saliendo del perfume pero luego hay perfumes que se van desarrollando conforme van pasando las horas de una forma sale y huele delicioso luego pasando las horas esas notas se bajan y salen a la superficie otras notas que también contiene el perfume y al final de la noche te queda una base de uno o dos notas que se quedaron en tu piel ahora cada piel es completamente diferente en mí se puede quedar ciertas notas que a ti te pueden quedar otras notas todo eso depende del ph de la piel de cada uno y muchas dicen pero cuál es el ph el ph yo les explico el ph es depende qué tan alcalino o qué tan ácida es tu piel si tienes una piel neutra entonces el perfume se va a quedar como fue elaborado si en estos momentos de tu piel tu sistema inmune tu sangre está más acídica pues queda agarra unas notas y si tu piel está más alcalina pues queda también de otra forma entonces como les digo es el el mundo de los perfumes es un pero es una cosa compleja a todos no nos va a quedar igual con unas vamos a hacer con más compatibles que con otras en en el tipo de notas que nos vaya a quedar pero no a todas nos queda el mismo en las mismas notas ok entonces como les digo yo este perfume al principio de las tres horas no lo voy a disfrutar no me va a gustar ya lo sé pero sé que pasando las tres horas hasta el final de la noche voy a disfrutar este perfume este perfume tiene una duración de unas 10 a 12 horas en mí ok de 10 a 12 horas en mí ahora de 10 a esas 12 quiten en las tres horas que no me gusta así que más o menos que una una duración agradable para mí va a ser más o menos unas 9 horas que está perfecto vamos a decir un día este es un perfume completamente para otoño invierno porque es un perfume cálido ok no no me lo pondría para verano no es que yo no soportaría este perfume en el verano porque porque es cálido tiene las notas de amber tiene la nota de leche tiene la nota de miel y tiene la nota de caramelo entonces aquí en nueva york es un clima caluroso muy húmedo y este tipo de aroma yo no lo soportaría pero para otoño y para invierno esto es una preciosura así que si ustedes están en sudamérica este perfume es un perfume que totalmente es para la época de ustedes que ya están entrando al otoño y ya está haciendo pues más fríes y toda hora de ponerse un jacket citó y un perfume cálido que es usualmente lo que siempre se busca para las épocas frías es este este tipo de perfume chicas pues aquí les dejo la reseña de este perfume de la casa parís corner tasking caramel cascade realmente es un perfume que yo lo disfruto después de las tres horas es muy rico muy cálido caramelo como flancito bien 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 rico pero después de las tres horas este ahora lo atomice en toda mi casa en todo mi en todo mi comedor y también lo puse ahorita en mi cuarto y huele delicioso huele a caramelo con leche con miel cita con ese toquecito de amber muy pero muy pero muy exquisito así que lo voy a usar de esas dos formas como perfume para ya la época de otoño invierno pero lo voy a atomizar en donde viene siendo las áreas de mi casa porque me encanta como huele este perfume huele una vainilla con caramelo deliciosa cuál es el precio de este perfume el precio de este perfume es de 33 dolarucos yo lo compré en la tienda de tick tock ahorita no me acuerdo ya bote la caja también de la casa donde la compré pero ustedes simplemente buscan donde dice buscador o search y ponen tasking caramel cascade y les van a salir todas las tiendas de tick tock que tienen este perfume también a través de tick tock aprovechen las ofertas tienen a veces hasta promoción de 30% off 15% off de lo que vale el producto y también tienen a veces free shipping así que aprovechen cuando tienen free shipping y cuando también hay descuentos así que nada pues aquí ya les dejé la reseña de tasking caramel cascade del 1 de 5 yo le voy a dar un tres y medio simplemente porque al momento que sale no me gusta simplemente por eso ok tres y medio pero después me gusta mucho el aroma así que que tengan un lindo fin de semana nos vemos hasta el siguiente videíto haciendo reseñita de algún otro perfume recuerden que aquí mi opinión es completamente sincera según cómo me van pasando a mí cómo vamos evolucionando el perfume pues yo les voy contando ahora sí nos vemos hasta el siguiente videíto y para ser buena yo les voy a dejar el enlace a este perfume según donde yo lo vea en qué página está más más barata les voy a dejar en la cajita de descripción también chequea la cajita de descripción porque te voy a dejar enlaces a otros videítos por si te perdiste por si eres nueva te invito a suscribirte por favor al canal de esa manera pues me apoyas y me ayudas a seguir creciendo todos los días mi instagram es goldish 2003 por aquí va a pasar también me puedes seguir por ahí te dejo el enlace a mi instagram para que me sigas por allá también nada nos vemos y chau chau y